Rey de Reyes, Jesucristo, señores, señores, inmortal, invisible Bienvenidos a su programa Rey de Reyes, me da mucho gusto saludarlos y le doy gracias a Dios por tener de nuevo esta oportunidad por su misericordia y así por su misericordia hoy tenemos este gran hombre de Dios que está luchando, yo lo veo aunque él dice que hoy faltan jonases en el mundo pero yo lo veo como un jonás, eso es mi apreciación y no lo digo porque él esté aquí sino porque es de los hombres que está luchando fuertemente en estos tiempos quiero presentarles a nuestro queridísimo Padre Juan Rivas de nuevo en esta oportunidad, bienvenido Padre Juan Manuel, un gusto estar aquí con tu audiencia, que Dios te bendiga, gracias Muchas gracias Padre, muy amable y querido Jorge, es un gusto poder tener la oportunidad de nuevo de estar contigo en este programa y también para mí con nuestra Madre Santísima y yo quisiera decirles algo al auditorio el Padre hace un esfuerzo enorme, creo que vienen ustedes de Tulum Un esfuerzo enorme pero me gusta Sí, pero digo que nos enteremos Para Coluca es un lugar muy bonito Toma usted un avión por allá Y muy fresca Todavía llega a México y todo lo que hace Yo digo para que apreciemos mejor lo que hacen nuestros sacerdotes Muchas gracias Jorge, gracias Dios te lo paga Muchas gracias Jorge y bueno hemos hablado en este momento les digo de la necesidad de un jonás ¿Por qué? Porque ya verán el tema que se va a tocar Inclusive es tan fuerte, el nombre del programa Ya lo ven, es antes de que se cierre la puerta Esto es, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Antes de que se cierre la puerta ¿Cuál puerta? Pero eso lo vamos a ver ahora Pero antes vamos a orar Para que no se cierre la puerta del corazón Si no se abre Y dejémonos de tantas críticas Y de tantas cosas Pensemos en la puerta De la misericordia Señor Jesús Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo Que se los des a todos los que están siguiendo este programa Para que nos des sabiduría Para saber lo que tenemos que hacer Para que nos des fortaleza Para llevarlo a cabo a pesar de todas las dificultades Y para que nos des discernimiento Porque hay mucha confusión Y nosotros creemos que hay muchos mensajes de la Virgen Que nos está hablando Pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo Al Esposo de la Virgen Que nos ilumine Para entender esos mensajes que nos da la Virgen Y para abrir nuestro corazón Señor Jesús Envía tu Espíritu Santo Sobre nosotros Que la Virgen de Guadalupe Nos proteja Se haga presente en este programa Y nos ayude a decir Aquello que convenga Para la salvación de las almas Amén Así sea Amén Gracias a Dios Gracias Madre Santísima Por esta oportunidad Asocia tu voz a la nuestra Para interceder De una manera especial Como has intercedido A través de la historia Empezando ahí En las bodas de Cana Bueno pues ¿Qué es esto de que se está cerrando la puerta Padre? Pues mira Son cosas que son como experiencias personales Porque Yo soy un gran admirador del Papa Juan Pablo II Y lo considero a él un hombre Que sabía leer los signos de los tiempos Que no tenía un proyecto de lo que iba a ser Indudablemente a lo mejor lo tenía Pero se dejaba guiar Por los signos que iba recibiendo Y por eso Consagró el mundo Al corazón inmáculo de María Por eso canonizó a Sor Faustina Por eso visitó Fátima Muchas cosas Declaró el gran jubileo Nos preparó con tres años Entonces era un Papa Que nos enseñaba A estudiar los signos de los tiempos Y yo trato de hacer lo mismo De ver Que Dios nos está hablando constantemente Que Dios nos ha encerrado Que Dios nos sigue hablando Y nos sigue invitando A la conversión de una manera urgente Y más con este año de la misericordia Porque A la luz de estos signos Me suceden cosas Yo diría raras Son experiencias que yo las tengo Y son incomunicables Pero las reflexiones que hago A lo mejor las pueden captar los demás Y es Yo tuve una experiencia Haciéndole una oración a Ángel Ese joven Que se ofreció como víctima Por el aborto Y el mensaje Es que Tenemos que hacer Un desagravio Por el aborto Y tenemos que revertir Esa ley inico inmediatamente Si no Va a venir un castigo El castigo Está a la puerta Yo lo escuché directamente Haciendo la oración Una oración muy bonita Cuatro o cinco personas Que estábamos rezando Ángel entra en trance Y dice Que la iglesia de México Prometa Haga el desagravio Por lo menos Prometa que lo Que lo va a hacer Si no Va a venir el castigo Entonces yo me lo tomo en serio Una cosa que me sucede a mí Y empiezo a hablar Del castigo del castigo Y no pasa nada Todo el año 2015 No pasó nada Y dije nuestro señor Señor mira Ya estuvo suave de vacilada Yo ya no voy a estar Hablando de estas cosas Porque me estás haciendo Hacer el ridículo Yo me sentía un poco Como Jonás No como él Porque para mí El que habló El último profeta Que habló como Jonás Fue el cura de Ars Cuando él hablaba Todo se convirtió Y cuando Cuando Jonás hablaba También todo se convirtió Se convirtió Pero algo Tenía el mismo sentimiento De molestia De estar diciendo Señores México tiene que convertirse Hemos ofendido gravemente A la Virgen de Guadalupe Si no lo hacemos Va a venir un castigo Sobre este país Van a explotar Los volcanes Va a desaparecer La calle Reforma Tómenle fotos al ángel Porque no la van a volver a ver Porque ahí es donde Hacen las manifestaciones Todos contra los 10 mandamientos De Dios Sáquenle fotos al ángel Y yo me enojé con Dios Porque no pasó nada En el 2015 Entonces Yo le dije a nuestro señor En el Le dije a nuestro señor Antes del 2000 De comenzar el 2016 Señor Yo ya no voy a hablar De estas cosas Es más Mi próximo libro Va a ser Cómo hacerte rico Sin estudiar Sin trabajar Y rascándote la barriga Todo el tiempo Ya estuvo suave De vaciladas Si no me das una señal Y resulta que Esa misma semana El Papa declara El año El jubileo De la misericordia Que se lo sacó De la manga Yo dije Ay señor Qué señal tan clara Porque si Reflexionamos En ese signo Que Dios nos está dando Es un signo Clarísimo De que lo que debió De haber venido Sobre México Es el castigo Pero lo detuvo El Papa Francisco Al declarar El año De la misericordia Debo estar agradecidos Con este Papa Que nos detuvo El castigo Yo por lo menos Así lo veo El año De la misericordia Es una oportunidad Única Y se nos está acabando El tiempo Ya se va a cerrar La puerta Pero el Papa Hace dos cosas Muy extrañas La primera fue Que adelanta el jubileo Nueve años Porque los jubileos Son cada 25 Esto lo deben de saber Todos los sacerdotes Todos Todos lo sabemos Que esto es una cosa Totalmente Extraordinaria Como si Cristo supiera Estuviera acortando El tiempo Para salvar El mayor número De armas posibles Nos está cortando Nos está adelantando El tiempo de gracia El tiempo de misericordia Entonces nos adelanta Este año Y hace otra cosa Rarísima El Papa Que ningún Papa Había hecho Dos cosas Le cambia el nombre A la puerta santa Y le llama La puerta de la misericordia Y segundo Y segundo Abre puertas de la misericordia Por todas partes En las cárceles En los hospitales En No sé En que otros lugares Pero por todas partes Se abre En las universidades En las universidades En todas partes Se abren puertas De la misericordia Entonces Yo inmediatamente Me pongo a preguntar Me hago esta pregunta Si el Papa Abrió La puerta De la misericordia ¿Qué va a cerrar El 13 de octubre? El 13 de noviembre ¿Qué va a cerrar? La puerta de la misericordia La puerta de la misericordia Y entonces Comenzará El tiempo de la justicia Como dice Sor Faustina Como nos advirtió El Papa Juan Pablo II Que canonizó A Sor Faustina En el año 2000 Para que todos supiéramos Que ese es Un año programático Y que lo que dice Sor Faustina Se va a cumplir Se tiene que cumplir Y el Papa Si creía En ese mensaje De Sor Faustina De la misericordia Es el Papa De la misericordia Entonces Están coincidiendo Muchas cosas Entonces Si el Papa Va a cerrar La puerta De la misericordia Y fíjate Lo que va a hacer Va a hacer una cosa Muy curiosa A los ojos Y a la vista De todo el mundo En todas las pantallas En el internet En los celulares Se va a cerrar El 13 Y yo me voy A la Biblia Y empiezo a leer El libro de Noé El libro Del Génesis Y la historia De Noé Y es una Una historia Muy interesante Porque dice Ya Jesús Nos había dicho Que los últimos tiempos Serán como en los días De Noé O que por lo menos Noé Es una profecía Que tenemos que tener En cuenta Cuando Antes de que venga Un desastre ¿Y qué sucedió En tiempos de Noé? Pues hubo tres señales Que dio Noé La primera que Noé Les dijo Oigan Se me apareció Dios Y este Va a venir un castigo Todos se rieron de él Y más le dijeron Mira ya no nos estés molestando Porque te voy a ir mal Entonces los dejen en paz Segunda Señal Un arca enorme Donde cabían elefantes De tres pisos Jirafas Animales Era como para decir Vean Dios quiere salvar Hasta los animalitos También los quiere salvar Toda la ciudad Puede entrar y salvarse Si quieren Si se deciden A entrar Antes de que se cierre La puerta Y la tercera señal Que dio Fue precisamente Que se cerró Además del arca Grande Tan inmensa Que muestra La gran misericordia de Dios Porque lo que debió De haber construido Noé Para salvar a su familia Que eran siete personas Era una barquita chiquita Estuvo durante tres años Y todos decían No No ha pasado nada Y construyó el primer piso No pasó nada Y construyó el segundo piso Y no pasó nada Y le puso el techo Y no pasó nada Entraron los animalitos Y no pasó nada Hasta que Ya ve Cerró La puerta Detrás de Noé No entró ya nadie No entró yo nadie Y entonces Comienza el diluvio De hecho no comienza En ese momento Sino Dice Anteriormente Porque son repeticiones Dice que pasó Una semana Siete días El 13 el Papa Cierra la puerta En Roma Y el 20 Siete días después En todo el mundo Se cierra La puerta De la misericordia Y comienza En mi opinión El tiempo De la justicia Pero lo importante Es Que nos demos cuenta Todos De que este año Este jubileo De la misericordia Es algo totalmente Especial Y que todos Debemos entrar Incluso los sacerdotes Vamos a suponer Sacerdotes No sé Que han cometido errores Que han tenido amantes Que no han sido Muy buenos sacerdotes Que lo saben En su conciencia Si esos sacerdotes Esos obispos Estos tiempos Que tenemos Los dedicamos A ejercer la misericordia Confesando Tres Cuatro Ocho horas diarias Si lo hacemos Porque Eso solo se puede hacer Porque tú tienes Conciencia De que tú eres pecador No lo puedes hacer Por otra razón Entonces cuando uno Se siente pecador Uno dice Yo me siento En estado De la misericordia De Dios Y yo sé Que Dios dijo Habrá misericordia Para el que Ejese la misericordia Entonces yo cuando Me siento en el confesionario Me estoy tomando el tiempo De cuánto me estoy Ahorrando de purgatorio Porque no es fácil Estar ahí sentado Y más en Tulum Donde hace un colorón Es realmente Mucha molesta Pero si me ayuda El saber Que si yo ejerzo Este sacramento De la misericordia En el año De la misericordia Dios tendrá misericordia Yo si creo En esa promesa Entonces por eso Es muy importante Que los sacerdotes Den cuenta De la importancia No solo de decir A la gente Que sería Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se va a acabar este tiempo Es un regalo de Dios Sino de que ellos mismos Se acojan A la misericordia de Dios Pues es muy importante Jorge Lo que está diciendo El padre Juan Cómo él está viendo Esta situación Y cómo Dios El jubileo Le marca A nuestro queridísimo Papá Lo acorta Hay en estos momentos Gente que están hablando De las fechas Han hablado gente De fechas Estamos entrando En un año Que ya estamos Que es el año De Fátima Donde Una de las cosas Que yo siento Que puede ser Ese acortamiento Es por El A lo mejor Soy equivocado Pero es porque Los 100 años De Fátima Creo que por eso Y Fátima Que ya le pediré Yo ahora después En un momento Hablar De Fátima Y de lo que está Aconteciendo Con la Santísima Virgen Pero Pero Es delicado Pensar A lo mejor Alguna gente Va a decir Que en estas Estas fechas Que por qué A los ocho días Que por qué Hablando de fechas Y por qué se va La fecha Nadie sabe Si es peligroso Siempre dar fechas Porque el único Que hace es el ridículo Eres tú Claro que es muy peligroso Estar dando fechas Pero yo no las estoy dando La está dando el Papa Esta la está dando El Vaticano El Vaticano dice El 13 El Papa va a cerrar La puerta de la misericordia Esa es la fecha No la puse yo La puso el Vaticano Lo que Dios nos pide No es que creamos En las fechas Sino que entendamos Que ese es un signo De Dios A todo el mundo No, 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 no No, 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 no No tienes mucho tiempo Para convertirte Para dejar a tu mujer Si tienes un amante Para que el sacerdote Se convierta Si está en una situación parecida O se mete a ver pornografía A los jóvenes Que todos nos convirtamos Es una oportunidad ¿Cuál es el problema De que nos convirtamos Si no pase nada El 13 O el 20 ¿Cuál es el problema? Ninguno Ninguno Mire Expuso usted Varios Reflexiones Dentro de Lo que nos dice Acerca de Noé Personalmente Me he quedado pensando En lo siguiente Por un lado Siempre me ha dado tristeza Que los únicos Que aceptaron Subir al arca Fueron los animalitos Eso para mí ya Y el burro y el buey Estaba entre ellos ¿No? Sí Exactamente Y entonces Los humanos Los hijos de Dios Rechazamos en aquella ocasión Esa invitación de Dios Hoy nos vuelve a hacer Dios La misma invitación De diferentes maneras A través de su misericordia También me pongo a pensar Si la misericordia No ha sido entendida Solamente como el hecho De ser generosos Y de cumplir Por ahí más o menos Con las obras de misericordia Como que estamos limitando Un poco Pero lo que Yo le capto Y no sé También el público Y ustedes Es que La misma Santísima Virgen Yo considero En plan serio En estos últimos 35 años Y como continuidad O continuación De Fátima Nos llama Constantemente Y nos dice Ustedes no saben Leer los signos De los tiempos Porque usted aclaró Que no estamos hablando Del fin del mundo No, no se habla Del fin del mundo Nadie sabe Ni sabemos Cuando va a suceder Por eso es bien importante Distinguir Entre Últimos tiempos Que son tiempos No de grandes Catástrofes Que pueden venir Por nuestros pecados Pero los últimos Tiempos Donde Dios Nos pide Que nos definamos Si eres cristiano Vive como cristiano Si tu familia Es católica Vive como católica Si tu eres sacerdote Compórtate como sacerdote Si eres obispo Cuida tus ovejas De los lobos Y núclelas de doctrina Y si eres el papa Confirma A tus hermanos En la fe Cada quien Tiene que cumplir Su misión Su trabajo Como nos decía El evangelio De la vez pasada Ciego inútiles somos Lo que tenía que hacer Lo he hecho El problema es Cuando no hacemos Nadie Lo que tenemos que hacer Bueno La invitación Es muy delicada Y el programa Abre diciendo Que la puerta Se está cerrando Así es A la vista de todos Como una señal De Dios Que nos da a todos Para que nos convirtamos Y para que tomemos en serio Lo importante No es lo que viene después Sino que se nos vaya este tiempo Y no nos convirtamos Eso es lo único Que nos debe dar miedo No lo que venga después Sino que sigamos viviendo En pecado mortal Que sigamos Nuestros hijos Viendo pornografía Y los papás no les dicen nada Que el marido Siga metiéndose con la vecina Y que todos estemos mal Eso es lo único Que nos debe preocupar Y dar miedo Temor de Dios Es el único bueno El tiempo De la misericordia El año Nombrado así Tiene que tener Esas gracias Como usted dijo Algo muy importante Que aprovecho A cambiar En el año De la misericordia Porque me enojo No me espero Al año Que sigue Después del año De la misericordia No sabemos Si es el año De la justicia O puede ser Un proyecto De alguna cosa Si Sería la idea De pedirle al papa Todos los mexicanos Que el 2017 Lo nombre Año Mariano Sería algo muy bueno Que bonito sería Si Entonces sería algo Que nosotros Deberíamos de festejar Con gran alegría Y vuelvo a insistir Tenemos que hacer El desagravio A la virgen de Guadalupe Por el aborto Tenemos que detener Esa ley inigua Si no Nuestro país Se seguirá destruyendo Está en poder De Satanás Nuestro país Está en poder De Satanás Más bien Quiere recuperar Satanás El poder Que tenía Antes de la llegada Del cristianismo Por eso está Toda la violencia Como está Por eso está El país Hundiéndose Cada vez más Y por eso Hay tanta Tanta guerra Y tanta discusión Y tanta confusión Hemos vuelto a la idolatría En los años 80 El culto a la santa muerte En esos tiempos Los narcos Se dieron cuenta Que la santa muerte Que el demonio Si te da poder Como se lo ofrecía Jesucristo Todo esto de darés Y postrándote meadoras Los narcos Si se enteraron De que el demonio Y si tienen fe En el demonio Fíjate lo que acaba De suceder ahorita En donde fue En Colombia Donde estaba La Farco Donde era Colombia En Colombia Si Estuvieron todos Los brujos Haciendo Ritos satánicos Para que no se aprobara La ley de la paz Y ganaron ellos Porque los otros votaron Pero los otros Además de votar Se pusieron a rezarle Al demonio Y nos ganaron Ellos si toman en serio La batalla espiritual Y nosotros Que somos guadalupanos Que tenemos a la virgen Que está en pleito Contra la serpiente No queremos tomar en serio Que estamos en una batalla espiritual Hay algo importante Que yo acabo de ver En México Que no fue muy Que lo han tenido Medio guardado Veo yo ¿Qué es? Yo vi 400 mil personas O más de 400 mil personas En la calle ¿Dónde está eso? ¿Qué sigue de esto? ¿Qué sigue de esto En este año De la misericordia? Repito ese momento Que dijo ¿Yo por qué voy a aprovechar Este año de la misericordia En confesarme? Y dejar el pecado Que me está haciendo daño Porque tiene unas gracias Especiales el año Y si yo lo hago En el año de la misericordia Dios tendrá más misericordia De mí Por haber nombrado Ese año de la misericordia Entonces en un juicio Particular En una situación Dios me puede decir Es que yo le puedo decir A Dios Es que Señor Yo te pedí perdón El año de la misericordia Así es Y yo entré por la puerta En el año de la misericordia Si yo entré por la puerta Me acojo a tu misericordia Pues esto Esto nos debe dar Una Una Motivación muy grande Ahora Yo Quiero Quisiera Que nos hablaran Hoy Los sacerdotes Padre Con todo respeto No juzgo A ningún sacerdote No juzgo Pero veo que algo De las armas importantes Que está presentando La Virgen María Y uno de los momentos Claves de la historia Que estamos viviendo De la Virgen María En la misericordia De Dios Y en la misericordia De la Madre Es Fátima Así es Y lo más importante De Fátima Es Lo que el Papa dijo Papa Benedicto Fátima El misterio De Fátima No está terminado Falta que se cumpla Ese misterio Faltan muchas cosas Pero lo fundamental Es Al final Mi corazón Inmaculado Triunfará Y lo que yo no entendía Yo creí que el triunfo De María Iba a venir por Portugal Y no dudo De que Portugal Sea mariano Y que la Virgen Tenga grandes Grandes Este Esperanzas Esperanzas O planes Sobre Portugal Pero lo que yo estoy Entendiendo ahora Es que la Virgen Quiere Que el triunfo De su corazón Inmaculado Venga por México Porque aquí Nuestra gran riqueza Es nuestra fe Tenemos obispos de fe Ves como estamos Todos levantándonos Ahorita Contra la ideología Del género Y dicen los obispos A mí métanme a la cárcel Porque no voy a defender La familia Tenemos obispos Muy valientes Obispos de fe Pero necesitamos Una iluminación Para que nos entienda Por qué la Virgen Nos pide este desagravio Se necesita una luz Del Espíritu Santo Para que entendamos Que no es ninguna ofensa Que la Virgen Nos pida un desagravio Sino que estamos En el año De la misericordia Y como nación Tenemos que pedir perdón Por nuestros pecados Y el grave pecado Que hemos cometido Como nación Es haber permitido La ley del aborto El obispo No es el culpable Es el que ofrece El sacrificio Por su pueblo Los sacerdotes No tienen que ser culpables Pero cuando el pueblo peca Al que le corresponde El ofrecer El sacrificio De reparación Es al obispo Al profeta Al sacerdote Entonces Esa es nuestra misión Si hacemos Ese Reconocemos Nuestros pecados Y pedimos perdón A la Virgen Porque le hemos ofendido Si el Papa Nos está pidiendo Que le pidamos perdón A los gays A las lesbianas A las prostitutas A todos los que ya hemos ofendido ¿Por qué no incluir A la Virgen de Guadalupe? Con más razón O es la única que no hemos ofendido Y a nuestro Creador ¿Por qué tiene que venir A decirnos Uno que está posido Por el demonio Que hemos ofendido A nuestro Creador O a la Virgen de Guadalupe? Yo no lo creo Porque lo dice él Lo creo Porque considero Que el aborto Es realmente una ofensa A nuestro Creador Al Señor de la vida Y que nadie puede matar Que el dueño De la vida es Dios Y que es una ofensa A la Virgen embarazada A la Virgen de Guadalupe Entonces si ofrecemos Si salimos ¿Qué es lo que falta? Con la Virgen original Escandalosamente La sacamos De la Basílica Y la presentamos Como reina Nuestra reina A todo el mundo Para que entonces Al hacer ese desagravio Y reconocer nuestro pecado La Virgen va a intervenir Para desterrar Al demonio Y a todos los hijos de Satanás Y todas las iglesias de Satanás Y todos los grupos afiliados A Satanás Y consagrados de Satanás De este país Y el mundo se va a asombrar De las maravillas Que suceden en este país Gracias a la Virgen de Guadalupe Y así van a reconocer El triunfo del corazón Inmaculado de María Este país se va a transformar Va a haber una refundación Del país Donde Cristo va a ser rey Y la Virgen de Guadalupe Va a ser nuestra reina Y todos van a entender esto Entonces viene la conversión De los musulmanes Y de los judíos Y de los católicos Pasguatos También se van a convertir Sería eso tremendo Ese es un plan maravilloso Lo que está diciendo Padre Juan Ese es el triunfo de María Que todo el mundo conozca Y empezando por lo que acaba Y lo que está tocando Que acaba de tocar Y que ha seguido tocando Que es la reparación Que todos los obispos Se unan Y con el valor que han tenido Los obispos Porque yo he visto Obispos muy valientes En este momento Que están dando Dando la cara No, la vida Están dispuestos Pero completa la palabra Que todos los obispos Se unan a Se unan a Hacer reparación Por el pecado del pueblo Del pueblo Que entiendan Que no es un pecado De ellos Sino ellos son los que ofrecen Como sacerdotes El sacrificio La víctima A nuestro Señor Señor tu pueblo ha pecado Ten compasión de tu pueblo Reconocemos Como todos los En toda la Biblia Los judíos Decían cuando se sentían Abandonados de Dios Perseguidos Violencia Destrucción Señor Hemos pecado Era lo único que hacían Esther Ruth Judit Todos hacían ese Reconocimiento De sus pecados Vamos a ir a un corte Regresamos Y Regresando Yo le voy a preguntar Al Padre Juan ¿Qué está pasando Con el tercer secreto De Fátima? Regresamos Continuamos Gracias por seguir con nosotros Recuerden que el tema es La puerta Se está cerrando Hemos visto este momento Lo que ha presentado El Padre Juan Como el ve las cosas En este año de la misericordia Las posibles soluciones Que pudiéramos tener Esta reparación Tan importante Que México Necesita Este momento Extraordinario De los obispos Mexicanos Que han estado Verdaderamente Dando Entregándose Llevando a sus ovejas Estamos rezando Nosotros Por ellos Y también En este momento Estamos haciendo Como una petición Dentro de este programa Donde El Padre Juan Ha estado insistiendo Sobre esto Sobre la reparación De De México A través de los obispos La reparación De México En ese pecado Que es el pecado Del aborto A la Virgen De Guadalupe Que pasaría Si hiciera México En ese pecado ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles serían las consecuencias Para bien? ¿Y cuál sería lo malo? De malo creo que no habría nada Al contrario De bueno habría mucho Entonces Si estamos viendo Toda esta situación Toda esta crisis Todo este desorden ¿A poco no sería algo Muy importante? Sería maravilloso Jorge Jorge Antes yo les dije Que íbamos a tocar En el tema El tercer secreto De Fátima Porque Fátima Bueno son los 100 años De Fátima Es el 13 de mayo A lo mejor El jubileo de la misericordia Se acortó Por los 100 años De Fátima Pero tú te quedaste Con algunas dudas Jorge Si me quedé Con algo en el tintero Que quiero exponerle También aquí Al Padre Juan Rivas Noto también Una cierta desesperación Entre algunos sacerdotes Y católicos Digamos que practican su fe Que quisieran De alguna manera Que los actos Que realizamos Voy a mencionar La marcha Y las marchas Que hubo en la República Mexicana Y la oración Que seguramente Acompañó Pero sobre todo Estos actos Casi civiles Quisiéramos Obtener resultados Pero no estamos Obteniendo Los resultados Que nosotros Quisiéramos tener ¿Por qué? Porque el poder Lo tienen ellos Los tienen Hay que ser honestos Los políticos Quienes tienen El micrófono Quienes tienen La autoridad Y vimos Tristemente Como minimizaron Incluso yo vi Periódicos De Londres Las imágenes Que se mandaron Aquí Eran muy pobres Es decir Hay todo Una estrategia Para que ellos Continuaran Y no olvidemos Que en el 2007 Ese partido El PRD Propuso Verdad La legalización Del aborto Y lo logró Y que es apoyado También en el tribunal Etcétera Luego Han logrado No sé En cuantos estados La legalización De que se casen Personas Del mismo sexo Y ahora vamos Con la ideología Entonces Yo no quisiera Más bien Me estoy adhiriendo A una A un esquema Que le escuché Al padre Fortea Y al padre Alfredo Sainz Donde dicen Que lo penúltimo Será desastroso Pero lo último Es victorioso Al final Al final del primer Bloque El padre Ya habló Del triunfo Del corazón Inmaculado De María Ese ya es Lo último Pero Considero Que estamos Dentro de lo Penúltimo Y no tengamos Desde ese punto De vista Tienen que cumplirse Muchas profecías Como la de la apostasía Que nos está Dejando perplejos Si Entonces Hasta cierto punto Me vuelvo un poco Pesimista Como el padre Fortea En En los logros Y no quiero decir Que la oración Y el estado de gracia No tenga la fuerza Que la tiene Pero habrá Estamos viendo Tristemente Como en Noé Como solamente Entraron los animalitos Y todos los demás Es muy fuerte Lo que estás tocando Bueno A ver Si creo que entendí esto Nada más Con una gran diferencia Que no tenía Ni Noé Ni tuvieron los de Nínime Ni tuvieron los otros Nosotros Tenemos A nuestra defensora Y a nuestro director La Virgen María Tenemos que entender Que La Virgen María Puede Detener Todo el infierno Que Dios Con el soplo De su boca Basta que haga así Y todo el infierno Con todos sus hijos Desaparece Entonces Nosotros Tenemos que entender Que es la Virgen La que va a intervenir Para salvar al mundo Y salvar a la iglesia Es la Virgen La que va a intervenir Y la Virgen Lo único que quiere Es Nos está asegurando Que ella va a intervenir Para desterrar a Satanás Pero la única Virgen Que nos está pidiendo La Virgen Es Incorpórate Es bueno Que sientas tu debilidad Es bueno Que sientas tu miseria Ante los grandes enemigos Ante Satanás Ante la organización Ante los políticos Pero entiende Que tú tienes Una gran aliada Que supera Todos esos Nada más Haz lo que te pido Y olvídate de todo lo demás Desagravio A mi corazón inmaculado A los corazones De Jesús y María Por todos los pecados Que claman venganza al cielo Que claman al cielo Hagan ese desagravio Hagan ese desagravio Y yo me encargo De todos los demás Muéstrate tú Como mi hijo Y yo me muestre Como tu madre Si Efectivamente Y eso no va a ser A nivel Individual O familiar Porque no todos Están aceptando Esa oferta Es a lo que A lo que nos referimos No Incluso yo recuerdo Al inicio De estos 35 años Manuel Que la Virgen Decía Que vamos a terminar En pequeños grupos En pequeños oasis De paz Y que esos grupos De oración Iban a ser Los pararrayos De las parroquias O de las iglesias Grupos de oración Fervorosos Si Aún pequeños Pequeños ¿Verdad? O sea Desde allí Nos está dando Ya una pauta Todo eso está relacionado Con el tercer secreto De lo que Quisiera yo preguntarle Son Son Miren El tercer secreto Es muy claro Es muy evidente Y está todo En los primeros Mensajes de la Virgen Primer secreto Yo tengo poder Para detener el infierno Yo tengo poder Para detener La segunda guerra mundial Yo tengo poder Para detener Todos los ataques A la iglesia Si el Papa Hace lo que yo le digo Así de sencillo Quiero que el Papa Entienda Que Y todos los obispos Juntos Y todos los fieles Que la única Que ha recibido De Dios Poder Para aplastarle La cabeza a Satanás Soy yo No el Papa No los obispos En sínodos Reunidos O jugando Dominó O los fieles Me lo ha dado a mí Y yo lo único Que les pido Hijito Es que no ofendan Ya más a Dios Porque si lo siguen Ofendiendo Yo no voy a intervenir Les voy a dejar Que sufran las consecuencias De sus pecados Ya tienen la segunda guerra mundial Ya tienes todos Los ataques en la iglesia Y la confusión Que se está dando En la iglesia Que sigue creciendo No ha disminuido Para nada Sigue creciendo El Papa Nos estaba hablando De una nueva primavera Pero lo que tenemos Es peor que un invierno Porque ya no sabemos Ni qué creer Ni a quién creer Y vas con un sacerdote Y te dice una cosa Te vas con otro sacerdote Y te dice otra cosa Y ya no sabemos Por dónde tirar Ellos también estarán confundidos ¿No? También ellos Y de quién es Quién es el que está detrás De todo esto De esta confusión El demonio Y quién es la que tiene poder Para destruir Para parar la violencia Para parar los crímenes Para que vuelva a reinar La paz y la muerte La concordia en los hogares Para que los hijos Obedezcan a sus padres La Virgen María Es la única Que puede desterrar a Satanás Y puede desterrar a Satanás Incluso De esos ataques Que está dando contra la iglesia Satanás tiene poder Para destruir la iglesia Y no lo entendemos Porque Jesucristo No dijo que la iglesia No iba a ser destruida Sino Dijo Las puertas del infierno No prevalecerán Son otras palabras Que significan otra cosa Totalmente diferente Significa Que Satanás Va a atacar Y va a atacar Y va a atacar Y parece que la destruyó Y ante nuestros ojos Va a parecer destruida Porque se van El que va a intervenir Para permitir esta destrucción De las estructuras de pecado Como está diciendo el Papa Dice Hay que cambiar las estructuras Pues el que las va a cambiar Va a ser Dios Y no solo las va a cambiar Es decir Todas las estructuras Que no son necesarias Para la iglesia Fúmbale Y las estructuras de pecado Los gobiernos Los medios de comunicación Todo lo que La ciencia Ha inventado Y que puede haber servido Para beneficio del hombre Y lo estamos usando Para destrucción del hombre Y para rebelarnos Contra Dios Y crear bebés de probeta Y fabricar humanos Y quien sabe Todo lo va a destruir Dios nuestro Señor Él va a intervenir Y va a hacer una purificación Entonces No nos debe tener miedo Lo que va a suceder Porque lo que va a suceder Es la destrucción del infierno Por la Virgen María Y por Dios nuestro Señor Si no No tenemos miedo Eso es lo que viene El que está en estado de gracia Y está llevando el Evangelio A los demás Como dice ahora El 2 de Octubre La Santísima Virgen Ese está en paz En su corazón Eso Y yo creo Y esta es la voz Que usted está llevando A quienes nos están viendo ¿Verdad? Y esta es la invitación ¿Verdad? El que tiene miedo Y el que está en temor Es que el que está El que no quiere entrar Por esa puerta Si pero también hay que entender En que consiste La purificación Es la purificación Del mal y del pecado No es un castigo Para los buenos Claro que si yo Me puedo sentir muy bueno Pero si tengo todavía Esquilas de pecado De mundo También me va a purificar a mí Todo lo que tengamos De mundo No me va a purificar Pero entonces No es un castigo Que viene de Dios Viene una purificación Y por eso Como lo entendían Los primeros cristianos Siempre estaban diciendo Señor ven ya Ya Maranata Maranata Ven Señor Jesús A purificar este mundo Y a poner a todos tus enemigos Bueno no debería de ser Esa la actitud Nuestra En este momento No debemos pedir ya La presencia O el triunfo Del corazón Inmaculado de María Ven ya Señor A juzgar a tu pueblo Hay que entender Otra cosa muy importante Confundimos Primero Últimos tiempos Con fin del mundo Que no tiene nada Que ver con eso Porque es una purificación Y segundo Confundimos la justicia De Dios Consideramos que cuando Dios Nos hace justicia Nos está castigando No es así La justicia Es también obra De la misericordia De Dios Nuestro Señor Son las dos mismas Caras de la moneda Piensa tú En la viuda Que los narcos Le mataron A su marido Y la dejaron Con tres hijos Y la pobre mujer Ahí ¿Con qué va a mantener Tres, cinco hijos? Y llegaron los narcos Y ella le está diciendo A nuestro Señor Señor Hazme justicia Frente a mi adversario Entonces Es una necedad Que alguien diga No queremos que Dios Venga a hacer justicia Porque el único Que lo puede decir Es el narco Es el criminal Es el violento No lo puede decir Un sacerdote No lo puede decir Un obispo A no ser que Él esté del otro lado Ahora aquí La situación De la justicia De la De esta purificación Es misericordia de Dios Esta purificación En esta misericordia Se va a minorar Si es que nosotros Si es que Se hace la reparación A México Dos cosas La reparación Y yo pienso Que es la reparación De los obispos La consagración A los sagrados corazones De Jesús y María Y los cenáculos De oración Con el Santo Rosario Bueno Perdón que El Rosario Es nuestra arma Para luchar Contra Satanás Y no nos debemos Sentir impotentes Cuando rezamos El Rosario Somos muy potentes Para que Dios Conceda una iluminación A los que tienen Autoridad A los que pueden Tomar estas decisiones Para no sentirnos solos Lo que dices tú Manuel Yo creo que ya Vivimos dentro de esto Me refiero A lo siguiente En el aspecto Espiritual O religioso Pasa algo Parecido al aspecto Fiscal En el país Es un porcentaje Tal vez minoritario O a la mitad Que mantiene Al resto del país Es económicamente Activo Paga sus impuestos Y por eso puede vivir El resto del país Y así sucede En mi opinión Con lo espiritual Ya Aquellos que están orando Ya Aquellos Que están Llevando el Evangelio A los demás Que son misericordiosos Ya mantienen Al resto O nos mantienen Si De nosotros De alguna manera Si no Quien sabe Donde estaríamos Pero a ver Yo quiero Decirte Yo he hecho algunas preguntas Como a lo mejor El padre Juan Ha hecho algunas preguntas Al público Yo no me Yo soy un pecador Más Pero He entendido el mensaje Por la gracia de Dios O sea Fátima Entiendo por supuesto Fátima es un No ha terminado Como dijo No hemos aclarado todavía Lo del tercer secreto No lo hemos aclarado Todavía habrá que aclararlo Bueno Vamos a Y terminamos Cerramos con esto El tercer secreto Según está publicado En las páginas del Vaticano Dice lo siguiente Vimos al ángel de Dios Con una espada de fuego En la mano derecha Que parecía Iba a incendiar el mundo Y vimos que Con su mano izquierda Lanzaba a la virgen Un rayo Que lo convertía en nada Es decir El tercer secreto es La virgen nos está diciendo Hijitos El castigo ya debió haber llegado Entiéndanlo Ya no hay otro mandamiento Que romper Ya rompieron los diez Que más esperan Más que el castigo Yo lo estoy deteniendo Ya no lo puedo detener más Si no se convierte Entiéndanme El tercer secreto es La purificación En fuego De este mundo La primera purificación Fue en agua Con el diluvio La segunda fue en sangre Con la redención Y la tercera es en fuego Esa es parte El otro es El poder que ustedes Le están dando a Satanás Para destruirlos A ustedes La familia Y la iglesia Entiendan Le están dando ustedes Poder a Satanás Para destruirlos A ustedes mismos A sus familias Y a la iglesia Gracias ¿Por qué? Porque no han hecho Lo que yo les he pedido Gracias Consagrense A mi corazón Inmaculado Consagrense Si el Papa Toma la decisión O no toma la decisión Es otra cosa Ustedes Esto es un movimiento Del pueblo Que cada familia Se consagre Y después Que cada diócesis Se consagre Y después Que cada estado Y después Hacemos la consagración Nacional Con todos los obispos Marchando Como le hacíamos Antiguamente Cuando había fe Por eso Vayan al santuario De Guadalupano Al antiguo Y verán ahí Que van todos los obispos Bien vestidos Con los acólicos Por delante Echando incienso Y con la imagen Original Llevándola por las calles Porque antes teníamos fe Y no teníamos miedo Ahora tenemos miedo Y no tenemos fe Esa es la consecuencia La Virgen está pidiendo Nada más eso Consagrense A mi corazón Háganme el desagravio Por el aborto Y déjenme a mí lo demás Déjenme a Satanás A mí Échenmelo a mí Van a ver cómo le va Yo le voy a aplastar la cabeza Si mis hijos Yo nomás estoy esperando A mis hijos Una muestra de fe Al mundo Al mundo México tiene que dar Una muestra De fe Y de confianza En la Virgen Al mundo Hagan lo que les parezca Más escandaloso Sáquen a la Virgen De Guadalupe Todos en marcha Con todos los obispos Con todos los sacerdotes En todas las diócesis Y consagrenlos No pues Esa es una cosa tremenda Eso lo podemos hacer En el año de la misericordia Pues entonces Ya que estamos esperando Es algo fuera de serie Ojalá y el Papa Nombre 2017 Esto es tremendo Esto es tremendo Y el rosario Bueno pues el rosario Que es a donde iba yo A la pregunta A lo que le iba a decir Que estaba diciendo Que es Le digo A la gente En los eventos Les invito A que recemos el rosario A que hagamos en átulos de oración ¿Por qué? Porque estamos viendo Que al final De toda esta crisis De todo este castigo De fuego Van a permanecer Algunos lugares Que son cenáculos De oración pequeños Porque donde están Dos o tres reunidos En mi nombre Allí estará El fuego Que quema la paja Pero no destruye El oro y la plata Si lo que le ofrecemos A nuestro Señor Es oro o plata No lo va a destruir Destruye nada más La paja No tenemos que tener miedo Al fuego Va a ser como En el Espíritu Santo Nada más que esta Ve si va a quemar Pero por qué Bajó fuego sobre los opuestos Si no los quemó Porque era fuego de verdad Porque ya están Todos purificados Recuerda lo que dice Jesús Ya están todos purificados No todos Pero ya todos Me faltaba Judas Que fue el único Que lo quemó el fuego Porque no estaba purificado Pero los demás apóstoles No les hizo nada el fuego Al contrario Los encendió En el fuego Del amor de Dios Bueno Es importante Cuanta gente Están rezando Los quince misterios Del rosario Cuanta gente Está entrando En la puerta santa Creo que son Partes esenciales Cuanta gente Estamos yendo Al confesionario Tenemos otra misión más Que es Si yo rezo el rosario Soy bueno Si hago que otros Recen el rosario Soy apóstol Si yo entro Por la puerta De la misericordia Soy bueno Si invito a otros A que me acompañen A pasar todos juntos Soy apóstol Y ahorita estamos En un tiempo Donde la Virgen No está bien Invita a otros Juntas en tu familia A rezar el rosario Consagrense la Virgen María Invita a otros A pasar por la puerta santa Invita a otros A hacer obras De caridad Por los pobres Por los necesitados Invita a otros Invita a otros Avísenles a todos Que tienen que entrar Por la puerta Antes que se cierre Antes que se cierre La puerta Es una gracia Inmerecida Que Dios nos ha dado Gracias al papo Francisco Pues si Yo veo este momento De nuevo Lo cito Que es 1571 Padre y Juan Donde los turcos Se apoderaban De los cristianos En Europa Y Pío 5 Pide que los católicos De todo el mundo Recen el rosario Dice Pío 10 Dame un ejército Que recen el rosario Y con el conquistaré El mundo Que esperamos En la iglesia Y las naves Españolas O los que estaban ahí Se formaron en forma De cruz Y todos los árabes En forma de media luna Y ganó la cruz Y ganó la cruz La cruz venció La media luna I'm sorry Entonces Ellos fueron El ejército minoritario Fue con la cruz No, fue no Fue con la espada Y el rosario Y hoy nosotros Podemos ir Con la cruz Y el rosario Por eso todos los rosarios Tienen la cruz Porque la cruz Es la llave Que nos abre el cielo Y el rosario Es la cadena Que nos lleva para arriba Que nos une a todos nosotros Pues bueno Yo veo que esto Jorge Es muy significativo Hace rato dije Los 15 misterios ¿Por qué? Porque no quise decir Son 20 Pero ya 15 A mucha gente Se le hace demasiado Creo que verdaderamente Si entramos en una disciplina De oración De la mañana Cuando nos levantemos De buscar Que no nos gane el tiempo Que no nos gane la vida Que no nos gane las preocupaciones Que no nos gane Todo lo que está pasando Que nos gane el tiempo Del deseo de la oración Ahí en familia Por todo lo que está pasando Pedir por nuestros obispos Para que Dios los siga protegiendo Para que Dios los siga fortaleciendo Para que Dios los siga iluminando Para que Dios los siga llevando A este momento grande Y cumbre Que sería esto Que está proponiendo esto El padre Juan Rivas ¿Para qué? Para que salgan muchos Jonases ahorita a la calle ¿Para qué? Para que se aminore Y no sea tan fuerte Lo de la purificación Que vamos a vivir Que ahí está el tercer secreto De Fátima Que se va a cumplir Si se va a cumplir No es que se vaya a quitar Pero hay que aminorarlo Yo soy de la idea De que si el castigo O el terremoto Del que están hablando Los científicos Viene en el año De la misericordia También va a ser Un acto de misericordia Es decir No van a morir Todos los que deberían Porque ahorita Nos hemos cargado Más de 150 mil bebés Y nadie lo declara tragedia Más de 150 mil bebés En la capital Hemos ya matado Sin posibilidad de defensa Y nadie llora Y nadie Lo declara tragedia Así que sería Hipocresía El que cuando mueran 50 mil Todos lloremos Y digamos que es una tragedia No La tragedia ya la hicimos nosotros Así es La tragedia ya la hicimos nosotros Ya nos cargamos Ya matamos Más de 150 mil bebés Enfrente del santuario De la Virgen de Guadalupe En la capital Donde la Virgen es reina Eso está Esa es la gran tragedia Que todos deberíamos estar ya De rodillas Y pidiendo penitencia A Dios Nuestro Señor Oiga Padre Este Y Manuel Que Abel se cargó Nada más a uno Y mira como le Digo Caín Caín se cargó Nada más a Abel A Abel Si Y mira como le fue Y nosotros 150 mil Ayer estaba escuchando Y viendo al Padre Santiago Martín Y nos exponía algo Que yo mismo No sé exactamente Por dónde Qué camino tomar Él decía Ahora Nos estamos yendo un poco A la política Pero en este mismo sentido Sobre esta señora Hillary Clinton En la que Dice que El Estado Los gobiernos Deben tomar Todos los recursos Coercitivos Para terminar Con los dogmas De cualquier iglesia Y con la religión Y con la religión Se quiere acabar La libertad Y el señor Trump Que no nos está Gustando mucho Por Estas ideas Del muro Y habla mal De los migrantes Etcétera Pero él dijo Que él Llegando a la presidencia Va a poner Jueces Pro vida En los tribunales Y que Este Le va a quitar El subsidio Me parece Al Planet Parenthood Para que Se detenga El aborto Pero que Yo eso lo veo Como una prueba De Dios Como Dios Me está diciendo Mira Los dos están mal Los dos No hay ninguno bueno Pero yo te pido a ti Que decidas Que es lo más importante Para ti Tu prosperidad económica O la defensa De la vida Yo te pido Como Dios En quien vas a confiar O confías En mi providencia Y yo te protejo Y defiendes la vida A pesar de todo Lo que te pueda suceder Aunque te la juegues Tú defiendes la vida Como una madre Cuando le dicen Escoja Entre su hijo O usted Y la madre Cristiana dice Prefiero morir Pero yo defiendo El hijo Entonces Dios Nos está poniendo En una situación Muy paralela Eso quiere decir Que estaríamos Mejor con el Que defiende la vida No No estoy diciendo Que Dios Nos está poniendo A prueba Para decir Cuál es lo más Importante para ti Lo que yo amo Y aprecio Que es la vida La defensa de la vida O tu prosperidad económica La vas a hacer depender Del presidente Confía en mi Y tú Defiende A toda costa La vida No importa lo que te pase No importa que te corten La pared Te metan a la cárcel Que te encierren En un muro Que te quiten el trabajo Defiende la vida Demuéstralo Que ese es el valor supremo Que tú tienes Sí Y lo demás Me lo dejas a mí Por eso Allí por Escoge tú Que Hillary Va a ser tu salvadora Y vas a ver Lo que te va a pasar Eso es Sea más claro Te va a ir peor Que con Trump No adulen a los ricos Y a los poderosos Porque te da las cosas O yo Porque lo que Dios Me está pidiendo Es confiar en él Usted es el segundo sacerdote Que Y decidirnos por los mandamientos No matarás Basta no matarás Está tremendo Lo de los mandamientos Es que te suelto dinero Te voy a tener trabajo Porque eso es lo que están haciendo Los abortistas Yo te doy dinero Y tú sigues trabajando Y me trabajas en la clínica Y me promueves el aborto Dinero a cambio de matar bebés A cambio de sangre Es el problema de México Dinero a cambio de sangre Escoge Queda muy claro O el dinero O defiendes la vida ¿Cuál es la invitación? Entonces Cerrando el programa Rezarle al Espíritu Santo Para que nos ilumine Y confiar En la victoria Y el triunfo Del corazón inmaculado de María Yo pienso que es esto Que acaba de exponerse Extraordinario Y Insisto Los cenáculos de oración Urgentes Urgentes Porque Simplemente Poniéndote de rodillas Delante de la cruz Haciendo reparación En la vida de Jesucristo Que es el rosario Es la mayor conquista Que puedes tener Para las almas Porque la que hace las cosas Es María Se las presenta a su hijo No eres tú Tú rezas Y María salva Con el Espíritu Santo Porque el que salva Es Dios Perdón Pero María intercede Pero recemos por favor Pongamos esos cenáculos de oración Obispos Sacerdotes Unámonos Vayamos a los 20 misterios Del rosario Todos los días Todos los días Y veremos lo que va a pasar Padre Juan Es un gusto Estar siempre con usted Usted sabe que tiene Tiene esa gracia Que Dios le da Que es el fuego Del Espíritu Santo Que empieza y echa a andar Y tú tienes la energía Y el entusiasmo Que nos hace falta a todos No, usted lo provoca Bueno, bueno El Espíritu Santo que trae Que Dios lo bendiga Y que siga siendo un Jonás Bueno, también Jonás De estos tiempos De estos tiempos Yo también tengo que invocar La misericordia de Dios Para que Y que algo bonito Que siempre nos dé la bendición Dejemos que nos dé la bendición Siempre Tienes Los pastores La bendición de San Francisco Con mucho gusto Se las doy a todos Que llegue a estos hogar Que la Virgen de Guadalupe Los cubra con su manto Que los libre de todo mal Que el Señor te bendiga Y te guarde Vuelve el Señor Tu rostro Y a ti te conceda la paz El Señor El Señor es único Y te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Muchas gracias 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 Jorge El de Reyes Jesucristo Señores, señores Inmortal Invisible Amén 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 Amén